Desde los balcones, los alceizar o las azoteas esperan al acecho que llegue el desayuno. Allá arriba están. Ahí y luego también están por la parte de los pilos. Los vecinos del barrio de Delicias están desesperados. Hay excrementos por todas partes. Date cuenta cómo está todo. Los coches, fíjate cómo están aquellos coches. Sí. De tantas que hay, fíjate que hay varios... Sí. Se las han atropellado y están ahí. Sí, está todo pudriéndose y huele mal también. Desde que amanece, las bandadas de palomas toman. La culpa la tiene una mujer que las da de comer. Una pluma por ahí cayendo también. No, no, pero esto es una plaga que flipas. O sea, es que van a... O sea, en bandada. Es como un imán, ¿no? Claro. A ver, ella va con un imán, lleva una bolsa de alimento, entonces, claro, lo va echando, echa... Y lo malo es que echa. En la puerta de la guardería aquella los tiene fíjateos. O sea, van los niños al cole, o sea, a la guardería, y todo lleno de pienso. O sea, que eso, ojo, al final es un foco de infección. Coincide justo con la hora en la que los niños de este colegio también acuden a clase. Lucía, como directora del colegio, estáis hartos. Estamos preocupados, sí. La acera es ancha, pero es un problema porque ya veis como está todo de suciedad. Y luego también está el tema de la fachada y del edificio. Está el tema de toda la porquería que ellas generan, los canalones que se atascan, cuando llueve, averías... Quiere decir que son muchos aspectos los que están afectados. Es fácil verlas por toda la zona. Mire usted ver las palomas. Las palomas, que me han dicho que aquí en el barrio que hay... Es un desastre. Un desastre. Un desastre completo, vamos. He dicho por aquí... Date cuenta cómo está eso. Mira, 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 mira todo lo que viene. Sí, 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 claro. Está todo eso lleno de... De comida, pero cara. Que se ve, el que está a la cuarta. Es horrible, ¿eh? Es horrible, a veces da miedo. Va un tolgando y igual te llevas. Viene de aquí, de esas dos tiendas. ¿Se meten las palomas en la tienda? Sí, siempre viene de una, de una. Aquí siempre viene de aquí. ¿Y le picotea la...? No, no, nada. Eso no nada. En nuestra ruta localizamos al piste aún en las aceras, por lo que la mujer podría andar cerca. Está subiendo más o menos a la altura de la... De la ambulancia. Lleva bolsa colgando y bolsa en la mano. ¿Todos los días? Es que fíjese, señora. O sea, que es que parece... Parece los pájaros de Hiscot. Pero, 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 pero... Horrible. Pero da igual, no va a cambiar. Así todos los días. Llevamos años. Vamos tras ella. Nuestro objetivo es cazarla arrojando comida a los animales. Yo le he contado 15 puñados en esa esquina. Seguimos el rastro de las palomas y ahí la tienen. Cada dos pasos, un puñado del alpiste que lleva en la bolsa. Se percata de nuestra presencia y da marcha atrás. La seguimos por las calles del barrio. Queremos hablar con ella. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y acelera el paso. Hola. Veníamos porque la estábamos viendo como estaba echando de comer a las palomas. Hola. Esquiva nuestra cámara. ¿Por qué lo hace simplemente? A ver si puedo hablar con usted solamente. A ver que es un problema de salubridad pública. Tiene las ventanas hechas polvo. Los coches están llenos de excrementos. Las palomas las siguen como si usted llevase un imán. No es la primera vez que los vecinos denuncian esto. No se puede dar a los animales de comer en la vía pública. ¿Es consciente de ello usted? Solamente dígame por qué lo hace. Lo va a seguir haciendo. Y guarda silencio a todas nuestras preguntas.